Y bueno, para la audiencia tengo que anunciar que tenemos un invitado especial en esta tarde. Vamos a tener una entrevista y una conversación muy interesante con nuestro futuro presidente. Le puedo decir, bueno, un candidato, un hombre de la política con mucha trayectoria. También estuvo en la función pública. Los presento, no los voy a tener con la intriga. Guillermo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Muy amable de tu parte. Bien, nuestro programa se llama Defendamos lo Nuestro y no solamente defendemos la música, la cultura, la política de los nacionales, sino que además hablamos de la gran política, como decía el general Perón, que es la política exterior. El mundo está en guerra, tenemos un ganador de esa guerra que es Rusia, le guste a quien le guste. Tenemos un aliado de Fuste, que es China, que ya le está dando armas a Rusia porque dice ya que la OTAN le da a Ucrania. En una discusión política, en un plenario, discutíamos esto acá con el amigo Moreno. Porque una postura era que Estados Unidos, con el tema del petróleo de la roca, iba a crecer, iba a seguir siendo potencia hegemónica. Y había otra postura que decía que, bueno, hay nuevas naciones como China, Rusia, Irán, que están disputándole esa hegemonía, en alguna medida, a los Estados Unidos. ¿Qué decís, Guillermo, de esto? No, no, sostengo, con todo respeto a tu posición, que en esta guerra hay dos ganadores. Uno es Rusia y el otro es Estados Unidos. Y, obviamente, hay un gran pueblo perdedor porque su clase política no entendió el mundo. Y tiene de presidente a un muchacho que hasta hace poco tiempo era un actor cómico, con todo respeto a los actores. Pero, bueno, la comprensión del mundo es un fenómeno muy complejo. Esa es una de las medianeras. ¿Por qué se da esta confrontación en Ucrania? Bueno, se están definiendo las medianeras. Vos sabés que las peleas entre vecinos son muy ácidas. A veces deciden que la medianera divide los dos países, entonces tendrían que poner la medianera en el Estrecho de Baren. Y a veces deciden que la medianera, como generales, desde que existen Estados Unidos y Rusia como tal, la ponen en algún otro país. En este caso le tocó a Ucrania y no lo entendió la clase política ucraniana. Ahora, esa es una de las medianeras. La segunda medianera, y acá es muy importante el debate contigo, es dónde la van a poner. Y yo te aseguro, lo vamos a ver dentro de un año, que la segunda medianera va a estar entre Traigüin y el continente chino. Esa medianera para nosotros es vital, porque el hacer esa medianera va a implicar una confrontación no militar con China. No hay ninguna posibilidad de una confrontación militar con China, porque los chinos son mucho más inteligentes en su clase política. Lo que va a acontecer es que cuando empiece la asfixia sobre China, en los dos vectores con los cuales lo van a asfixiar, que es energía y alimentos, en el esquema alimenticio, el problema es de la zona núcleo de nuestra pampa húmeda, que es lo que hablé ayer en una radio de pergamino. La soja, ¿a quién se la vas a vender? Porque vos no te olvides que cuando Argentina no participó en el bloqueo cerealero de Reagan, a la vieja Unión Soviética, acá gobernaban Videla y Martínez de Hoz. Y no se sumó a ese bloqueo cerealero. Pero las Islas Malvinas no eran la base que soy. Y ahora hicieron un eje militar los británicos entre Ascensión y Malvinas, junto con el Cosmowell, pero fundamentalmente Australia, firmaron un pacto con Estados Unidos, que es el AUKUS. Y está clarísimo para qué lo hicieron. Por lo tanto, lo que le decía ayer a los amigos del pergamino, cuidado, ahora le estamos pidiendo que los propietarios de la tierra, en la zona núcleo de la pampa húmeda, hagan el aporte para honrar los compromisos externos. Pero no sea cuestión que una mano lava la otra y después volvamos al 30. Porque en el 30 fue cuando se hicieron las juntas nacionales de granos o de carne. No la hizo el gobierno peronista, el Uriburu, el Plan Pinedo. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo había dejado de comprar. Y entonces el que empezó a comprar el trigo, el maíz y la carne, fue el Estado. No sea cuestión que cuando la soja, si le arman el bloqueo comercial a los chinos, y ustedes que son unos grandes estudiosos, quizá tenía razón Mao. Cuando nosotros éramos jóvenes, Mao plantea la revolución cultural. Y dice, cuidado con esto del consumo capitalista. No sea cuestión que de la misma razonabilidad que hoy tiene el Papa cuando habla de la sociedad de Descartes, tuviera razón Mao cuando le decían, mire, si los chinos queremos ser autosuficientes, nos vestimos todos igualitos. Y comemos, y comemos pasto, muchachos, más o menos. Ahora, ¿ustedes quieren comer carne? ¿Quieren esto? ¿Quieren vestirse? ¿Quieren tener millonarios? Ah, bueno. Ahora aguántensela, porque Occidente, y acá sí hay una duda. No sé si maneja la clase dirigente inglesa o la norteamericana. Viste que ahí hay un debate histórico. Muchachos dicen que es la iglesia masonería de por medio. No, bueno, yo esos temas no las tomo, pero... Y te doy un solo dato. No es el mundo occidental y cristiano. Es el mundo anglosajón y protestante. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese mundo, por eso no entro en la masonería, ese mundo conducido por los ingleses o conducido por los norteamericanos, le han dicho basta a China. Se lo empezó a decir Trump. Lo único que hace Biden es no reponer lo viejo, sino poner el vector militar. Lo de Trump ganaba la guerra, la confrontación en términos pacíficos. Por eso su gran aliado era Putin. Y armaba la medianera, pero de manera pacífica. Y también de manera pacífica la iba a hacer con China. Siempre los demócratas son los demócratas. Otro dolor más del progresismo argentino. Y de Macri. Porque Macri, Cristina y Alberto Fernández querían que ganara a Biden. Cristina, Alberto y Macri, mirá qué trío, querían que ganara a Biden. Muy poquitos peronistas dijimos, cuidado, que si ganan los demócratas empieza a batir el parche de los tambores de guerra. Dicho y hecho. ¿Qué te parece si vamos a una primera pausa musical? Perfecto, adelante. Álgidos, ¿usted quería hacer alguna pregunta, doctor? Yo le planteé a Mauricio como economista. Yo desde la política, por lo que veo, él ve en el futuro que sigue Norteamérica siendo una de las potencias sectores en el mundo. Sin duda, acompañado por Rusia. Solamente por Rusia, por su poder militar, no por su poder económico. Yo creo distinto, por algo muy simple, incluso a Rusia la pongo del otro lado. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China son dos países que tienen historia y tienen tradición imperial. Y por lo tanto la conducta frente al mundo es muy distinta a la de los anglosajones. Porque indudablemente la política occidente, creo o entiendo, estaba muy discutido el tema, que el cerebro del mundo es Inglaterra y no Norteamérica. El que maneja las grandes líneas. ¿Dónde se cotiza el oro, doctor? ¿En Londres? Sí, se cotiza en Londres, pero un jugador clave son los rusos. ¿El café dónde se cotiza? No, pero vamos con el oro, porque ese es reserva de valor. Uno de los grandes jugadores, a esta hora, a esta hora, pero ya pasaron 12, pero a esta hora se resuelve el precio del oro diariamente. Interactúan cinco jugadores. Así, como estamos nosotros, nada más que por teléfono. Todos los días de Dios, sábado y domingo. A esta hora, para mañana, en Londres. O sea que hace 12 horas, un poco menos, 6 horas, pero bueno, para darte una idea. Pero es a esta hora, entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de Londres, para cómo va a ser la apertura de mañana. Uno de esos jugadores es Rusia. Uno de esos cinco es Rusia. Los otros son los suizos, los ingleses, los norteamericanos, y obviamente el sistema financiero. Mirá qué lástima, ¿no? Perú, que es el cuarto productor de oro mundial, no juega ni participa. ¿Sabés qué pasa? Perú no es el cuarto productor de oro. Si el sistema mundial no te dice que es oro, no es oro. Ponerle otro nombre. Por eso hoy, no, por esto que te estoy diciendo es muy serio, porque a veces nos metemos en temas que no terminamos de comprender. No es oro lo que dice la tabla de elementos químicos, en los minerales, los gases, oro. Es oro lo que dice el sistema que te acabo de definir que es oro. Al otro, ponle el nombre que quieras. No, pero sí es oro. Mire, hago el análisis químico, es oro. Vaya y véndalo. Si no tiene mi sello, no es oro. Bien, ¿sabés qué pasa? El oro es el oro. Y solo lo define el sistema que te acabo de decir. Igual que los diamantes, es el sistema que... Por eso hoy Cristina, fíjate lo que pasó en el discurso de Cristina hoy, qué interesante. Al menos lo que yo leí en el resumen, no es que no tenía, no la pude escuchar, estaba trabajando. Pero el primer punto del resumen, dice Cristina, habló sobre el poder. Vieja definición peronista. ¿Qué dijo Cristina? Con otras palabras. El poder es la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. En esto es la vieja tradición peronista sobre la práctica y la vieja tradición peronista del Papa Francisco donde dice la práctica es infinitamente superior a la teoría. Perón lo transmitió con la única verdad y la realidad. ¿Qué le pasa a Cristina cuando habla del mundo? Segunda tesis de Cristina de hoy. Empieza a hablar del doble estándar. Bueno, ¿en qué quedamos? No hay doble estándar si el que ordena la vida es el poder. Hay un solo estándar y se ordena el poder. ¿Cómo va a haber doble estándar? Bueno, ahí hay una confusión lógica de Cristina. Es una confusión lógica compleja porque los discursos tienen que servir para la acción o tienen que servir para la formación. Cuando vas a dar tu clase es para la formación y los dos son de igual de importantes. El dirigente político le habla a sus seguidores, a sus representados y le dice, mire, vamos a hacer esto. Lo aplauden y van. O lo forma. Perón tenía los dos discursos. A veces eran de acción y a veces eran de formación. Ahora, si vos empezás con una lógica en el discurso desde el poder, que es el poder, esto, tomar decisiones y poder aplicarla, en el mundo pasa eso. No hay buenos y malos, hay intereses. Ahora, ahí se eligió un muchacho socialdemócrata, postmoderno, donde la realidad no es el criterio de verdad, sino como te autopercibís. Entonces, esto no es un tema menor. Para los socialdemócratas, la autopercepción es la realidad. Entonces, yo me identifico, ¿cómo me autopercibo? Hombre, mujer, no sé, ahí estoy. ¿Cómo me autopercibo? Fracasado o exitoso, ahí estoy. ¿Cómo me autopercibo? Dijo Fernández, con una cabeza europea, aunque tengo que administrar y gobernar un pueblo mestizo. Viene, aplica, política socialdemócrata si fracasa por tercera vez la política socialdemócrata. Primero Alfonsín, después de la Rúa, después Cristina. No lo sabía, perdón, Alberto, no lo sabía esto Cristina, pero ¿cómo no lo va a saber si él se definió siempre socialdemócrata? Ahora, en el mundo, en el mundo del poder, el oro no es lo que tiene Perú, es lo que dicen los muchachos. En el mundo del poder, la alianza de orden una, no es China-Rusia, porque esa es una confrontación histórica. En la alianza del poder, siempre fue Rusa-Inglesa, siempre fue desde que existe Rusa-Norteamericana. Y cuando tuvieron una disputa por Alaska, la compraron. Mirá, el mundo del poder hizo una alianza a partir de un elemento estructural de la economía que es la energía. No es la cantidad de ingenieros, no es la cantidad de oro, no es la revolución científico-tecnológica que desde que soy estudiante de economía me vienen hablando de ella. Y nunca la vi en la revolución del sistema capitalista, dentro del sistema capitalista, no para cambiar el mundo capitalista, que es cuando bajan los costos. ¿Cuándo hay revolución en el mundo capitalista? Cuando bajan los costos. ¿Sabés quiénes bajaron los costos? Los ingleses con la revolución industrial. ¿Sabés quiénes después? Los norteamericanos con la revolución de los procesos, que es la famosa película de Chaplin. ¿Estás viendo donde te empiezan a...? Sí. ¿Y sabés cuál es la tercera? Entre esas dos revoluciones pasaron más de 100 años. ¿Sabés cuál es la tercera revolución dentro del modo producción capitalista? No la hicieron los chinos, porque los chinos cuando salieron a venderle al mundo, es porque le daban de comer arroz a los trabajadores. Fue por casi el ínfimo costo de la mano de obra. Esa fue la explosión de los países asiáticos en el mundo capitalista. ¿Sabés cuál es la tercera gran revolución? La energética norteamericana. Porque el mundo que vos conociste era el mundo de los norteamericanos yendo a buscar petróleo. Pero desde Esbuchijo para acá, ya no buscan más petróleo, porque lo tienen. El chelgaz y el hoy. Y hoy, hoy, le están ofreciendo a los europeos venderle energía fósil. No. Esa es la tercera gran revolución, porque la revolución es aquella que te permite bajar los costos primos. ¿Por qué se le dice revolución a la industrial? Porque bajó el costo de los productos. A un nivel bajó el costo de los productos. Que cuando quisieron navegar el Paraná, lo importante no eran los buques a vapor de guerra de la flota anglo-francesa. Lo importante es que esos buques custodiaban los 90 buques marcantes. Después de navegar 14.000 kilómetros, venían a venderle a nuestros hermanos paraguayos. Los productos que los paraguayos ya consumían porque se los vendían por los argentinos. Cuando el brigadier general ordena combate en la vuelta de los brigados, es una extraordinaria decisión. Pero no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, defiende el trabajo argentino. Mirá, esa se llama revolución industrial porque bajó los precios. La de los procesos, no hay duda. Cuando los europeos se dieron cuenta de lo que hacía Henry Ford, ya Ford vendía autos en todo el mundo. Y esta es la tercera. Y esta revolución bajó los precios de una manera tal que hoy la manufactura norteamericana sí querrían estar más barata que la china. Porque hoy, dentro de la manufactura, hay mucho más costo de energía que de mano de obra. Mirá, no nos confundamos. Cuando a los chinos Putin le ordena el precio de la energía en términos de parámetros internacionales, que es lo que hace. Porque no es cierto que le vende el gas a 7, 8 dólares al millón de BTU. Mucho más arriba está. Y el espacio, como vos lo definís, anglo-norteamericano. Protestante, protestante. Esto de venderle comida a los chinos para que se alimenten, cuidado. ¿Sabés qué es lo que termina pasando en China? Lo que ya empezó a pasar esta semana. Que son los problemas en Shanghái. Los saqueos, las protestas. Esto es muy fácil. Dentro de 6 meses nos volvemos a juntar y vemos qué pasa con Xi Jinping. Si el presidente chino, en el Congreso del Partido Comunista chino, es elegido por 4 o 5 años más. Comandante en jefe de la fuerza, presidente del partido, presidente del Congreso, bla, 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 bla. O sea, es Mao. Y no tiene resistencia interna. Vos tenés razón. Si dentro de 6 meses, 8 meses, empieza el problema de la estructura de conducción china a decir, este ya me parece que está un poco complicado. Todo tuvo razón Moreno. Es muy fácil. Estamos haciendo política. Ahora, no es un tema académico lo nuestro. Porque de este debate se define la inserción internacional de la Argentina. No es lo mismo que vos pienses que los ganadores son los chinos a que pienses que son los perdedores. Pero eso es elemental. Y yo creo que, Cristina, usted dice que entra en una contradicción dentro de la lógica porque define al poder en la forma que lo define y luego habla de las distintas posturas que se dan en el mundo. Creo que no es contradictorio en absoluto desde la lógica porque el poder no es unívoco, no se concentra exclusivamente en un solo sector. Hay pujas por el poder y dentro del poder. Y en segundo lugar, yo creo que todo lo que usted dice sobre Alberto Fernández, a quien estoy ahí, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a cómo usted lo cataloga a Alberto Fernández. Yo por ahí lo catalogo peor. Pero Cristina no se equivoca, sabe a quién lo elige. Lo que pasa es que tenía que dar dos golpes, Cristina. Primero al macrismo. Sin Alberto Fernández no le ganamos la elección. Y segundo, a muchos de los nuestros que estaban negociando con el macrismo, con ciertos radicales, con ciertos... Con cualquiera. Estaban aliviéndose por otros lados. Cristina toma una medida, para mí, genial, mirando el futuro. Lo elijo y después vemos qué carajos pasa. Desgraciadamente se equivocó, como se equivocaron anteriormente con Cobo, como se equivocaron con Arratita. ¿Fue genial o se equivocó? ¿Qué quedan? No, no, no. ¿La iniciativa como juzgada? La juzgada estaba ella. La persona de la manera es y la resulta es otro. Primero porque usted sabe Moreno y sabe más que yo, porque estamos metidos en la política. Que el albertismo no existe. El albertismo son el tarado de Bellis, el otro Catopodi, el embajador en Ortega, que son amigotes. No son grupos políticos. Primero definamos con precisión. Si las decisiones son desde el poder, que es lo que ella dice y yo avalo, no hay un doble estándar. En el mundo también las decisiones son del poder. Si usted me quiera decir que se discute endógenamente el poder desde ya, si no estarían siempre los mismos. Pero eso no significa que la verdad no está en la realidad. Si la verdad está en la realidad, no elijas un hombre que se autopercibe. Porque entonces se puede autopercibir de cualquier manera y entonces se aleja de la realidad como criterio de verdad. Primer tema. Segundo. Perón nos enseñó. Perón nos enseñó. Que las elecciones son un medio para un fin, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No es primero le ganamos a Macri y después vemos. Porque ahora el desastre que hizo Cristina, y por eso le pido que pida perdón, hace que el peronismo quizás por primera vez discute su continuidad histórica. A nosotros nos mataban nuestros compañeros y nunca dudábamos de que el peronismo iba a ganar. Ahora lo dudamos. Porque los sectores populares nos están dejando de acompañar y sobre todo los humildes. No tiene ninguna importancia que a nosotros nos voten los sectores medios y los altos si no nos votan los humildes. La razón de ser del peronismo son los humildes y sobre eso nos tienen que acompañar el resto. Pero si no nos votan los humildes, como no nos están votando ahora, el problema es que no tenemos razón de ser. Nos está llevando a Brasil. Miren, yo esto lo discutimos hace muchos años. Fernández Lula, con todo el respeto que podemos tener, no cambió nada en Brasil. Dar una bolsa de comida no es nada. No es nada. Lo que vos tenés que cambiar es la tendencia a la acumulación de capital. Esto lo quiso Perón, para eso tenés que cambiar la estructura productiva. Ni Brasil ni Chile son ejemplos. Porque los humildes siguen siendo humildes. De hecho yo pregunto acá quién es el secretario general de la CGT de Brasil y nadie lo sabe. Después de 12 años de gobierno de Lula y de Lima. Que a su vez aventuramos que iba a elegir en su política económica lo que ya había elegido. Que era la socialdemocracia ergo neoliberalismo. Pero ahora peor, ya lo eligió como vicepresidente. Miren, la socialdemocracia brasilera tampoco va a cambiar nada. Porque Fernando Enrique Cardoso, cuando nosotros éramos estudiantes... Acá. ¿Era de quién? No. Él venía a la Argentina a hablar del estructuralismo. Con Celso Furtado, con Previch. Y ¿sabe qué decía Fernando Enrique Cardoso cuando le preguntaban por la pobreza? En Brasil, es un dato. En Brasil sabemos que no podemos hacer nada con la pobreza. Entonces, él era socialdemócrata, pero ya sabía que no podía hacer nada con la pobreza. Miren, los que hacemos de verdad con la pobreza somos los peronistas. Porque Eva enseñó que una familia pobre es un cuchillazo en el corazón. No le confía. Esta maniobra de Cristina fue un desastre. Y tiene que pedir perdón. Porque por primera vez la causa popular va a ser derrotada ampliamente en las elecciones si fueran ahora. O si Alberto Fernández termina su mandato. Por lo tanto, de genial, nada. La única posibilidad que tenemos los peronistas es que renuncie Alberto. Que renuncie Cristina. Se pone en marcha los extremos de la ley de acefalía. Pero no alcanza con eso. Cristina tiene que pedir humildemente perdón. Alberto no, porque le damos el beneficio de la ignorancia. Pero Cristina no es ningún ignorante. Habla cosas que sabe y cosas que no sabe. Arden los micrófonos. Usted ve un pueblo y yo veo otro pueblo. Doctor, doctor. Vamos a ir... Ahí es donde está la base. Para mí el pueblo nuestro es muy distinto al que usted cataloga como tal cual usted piensa que es. Yo me siento tan peronista como usted. Incluso soy peronista por sobre todas las cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Seguimos con estos micrófonos ardiendo. Continuamos. Volviendo, porque nuestro invitado tiene otros compromisos, como es lógico. Así que queremos exprimirlo unos minutos más. Contanos, el peronismo genera trabajo genuino, buenos salarios, que no es lo que está pasando. No hay ninguna duda. Y por eso es importante el buen diagnóstico sobre el mundo. Si los ganadores en el mundo son los chinos, olvídate que la Argentina tenga una industria manufacturera. Donde llegan los chinos, destruyen el trabajo local. Lo destruyen. Fíjate el presidente mexicano, socialdemócrata, pero la realidad lo va cambiando. Dice, déjenle de comprar a los chinos, industrialicen México. En la última reunión de los tres amigos, así se llama, se junta el presidente norteamericano, el canadiense, el primer ministro, y el presidente mexicano. Y es la reunión de los tres amigos, así está caracterizada, no es un apodo mío. Biden, está en todos los registros públicos, le dice, mire, los dos tenemos el mismo problema con China. Porque cuando llega China me baja el salario real promedio. Esto está estudiado en el mundo. Por eso le digo, muchachos, tengan cuidado con las cosas que dicen. A mí me tocó ir a Angola, con la misión Angola, y vos lo sabes. Y lo primero que me mostraron los angoleños eran las casas hechas por los chinos, que no estaban habitados, y pegaban unos saltos horribles, porque decían, estas casas las hicieron hasta con obreros chinos. Estamos hartos de los chinos. Hartos. En México, el que hizo subir el salario medio del obrero industrial fue Trump. Cuando cambió el nafta y le dijo, si el obrero metalúrgico, y sobre todo el automotriz norteamericano, perdón, mexicano, en tanto tiempo no gana igual que el estadounidense, ustedes no van a poder entrar autos a Estados Unidos, porque tienen la ventaja de un salario barato. Esto es lo que le dijo, esto es lo que le dijo el actual presidente mexicano, AMLO, López Obrador, a Biden, está publicado, vengan, industrialicen México, tengo mano de obra, tenemos recursos, y le vendemos a ustedes, dejen de comprarle a China. Donde China llega, te baja el salario real. ¿Y por qué te lo baja? Porque desindustrializa, tiene la misma lógica inglesa. Mira, a mí me tocó parar, a mí, a Moreno, dos barcos chinos en Tierra del Fuego. Uno traía los materiales, y otro traía mil trabajadores chinos para hacer el puerto del río grande. Cuando me fui del gobierno, inmediatamente entraron. Muchachos, tengan cuidado, aprendieron de los ingleses. Ni siquiera te dejan el idioma, porque al menos los ingleses, con esa historia, te dejaron algún idioma que vos... ¿Qué vas a hablar? ¿Chino? Cuidado con los chinos. Donde llegaron... Mirá, ¿quién fue a Davos? Vos te pensás que es casualidad que dos veces el presidente Xi Jinping fue a Davos, en la época de Trump, una en la época de Trump, y ahora fue por videoconferencia. No es casualidad. ¿Verdad? Alemania y China fueron los grandes ganadores de ese mundo global, hecho por los socialdemócratas Felipe González y por los neoliberales de Margaret Thatchen y Riga. Mirá, yo les digo, tengan cuidado. Ese mundo que sale del consenso de Washington, destruyó las industrias en los países que no habían alcanzado su grado de madurez, entre ellos la Argentina. Esta... Mirá, la gran derrota y la gran desocupación argentina viene en los 90 después de la hegemonía del mundo global. Pero no es Menem, es el mundo. Es el mundo. Los que empezamos a confrontar con eso somos nosotros. A la Argentina le hicieron un juicio en la Organización Mundial de Comercio, me lo hicieron a mí porque era el que implementaba la política, Estados Unidos, Europa y Japón, obviamente que lo perdimos. ¿Qué pasó? Al año llegó Trump y cambió el mundo. Se pelea con la Organización Mundial de Comercio, destruye el acuerdo de libre comercio del Transpacífico, que ¿quién lo auspicia? China. ¿Y quién lo pastardea? Trump. ¿Quién lo apoyaba? Clinton, la señora Clinton. Miren, muchachos, ojo con cómo se reflexiona acá. China es el defensor del mundo global porque lo único que tiene para vender es manufactura y se la vende a aquellos países a los cuales le compra las materias primas exactamente igual que los ingleses. No te equivoques. Para generar trabajo necesitamos tener un país industrial. Por eso es extraordinario lo que pasó en la UOM. Al margen de las situaciones personales, para mí los dos son... Pero es extraordinario. Yo que los conozco personalmente, hublan mucho más UOM que... Bueno, ok. Vos los conocés, pero yo te digo por qué yo. Yo no hablo desde el punto de vista personal. ¿Sabés por qué? No porque es siderurgia, sino porque la primera declaración fue quiero una Argentina industrial. Y ahí me encuentro... No, pero ¿a quién había...? De cuatro candidatos a la CGT, al secretario general de la CGT, ¿quién fue el único que quedó afuera? El industrial. Y quedaron tres de servicio. La Argentina que venía estaba dirigida a una Argentina postindustrial. Mirá, ¿vos ves el canal IP? Que ya sabés de quién es y es plenamente oficialista. Y la posición básica de ese canal es que la Argentina tiene un desarrollo postindustrial. Lo discutieron conmigo. Como tesis de discusión. ¿Qué es la misma de Portantiero? ¿Qué es la misma del alfonsinismo? ¿Qué es la misma de la socialdemocracia? El peronismo está en la antítesis de esto. Porque los gremios industriales son el corazón del movimiento obrero. Y eso es la UOM. Eso es ESMATA. Eso es el vidrio. Eso solo... ¿Cuál es el peronismo que queremos? Muy bien. Pero no es ni Alberto Fernández. Lamentablemente Cristina se sumó en ese esquema. Y obviamente que no es más que tampoco. Una pregunta antes de irte. Sí, no hay duda. ¿Sabés por qué? Porque Kicillof es el que dijo vamos a fundir a Techin. Y lo dijo el 678, pero lo discutió conmigo. Y yo no te vengo a decir cosas por decir. Yo entré en una reunión donde estaba Kicillof, otro ministro, y entra Moreno. Y Moreno escucha la conversación y dice, miren muchachos y muchachas. Así que es muy difícil decir quiénes estaban ahí. Esto de discutir si la Argentina va a producir acero o aluminio, no hay ninguna discusión porque es un gobierno peronista. La Argentina siempre va a tener aluminio y acero porque si no, no tenemos UOM. Bueno, pero sabés que antes que yo entrara que se estaba discutiendo en el gobierno, si íbamos a seguir fabricando acero o aluminio. Así que no digas eso. Uno de los que estaba sentado ahí era Kicillof. Y fue a la televisión y dijo, yo puedo fundir a Roca. Vos te acordás de eso, ¿no? Una última pregunta para que puedas hacer tu compromiso. ¿Qué pensás de la prisión de nuestra dirigente aborígena en Jujuy? No, obviamente. Mirá, yo viajé incluso familiarmente. Fueron un grupo de compañeros a la primera condena porque había quedado con ella que se afiliaba al peronista. Por eso viajé. Yo estuve ahí en ese juicio. Yo estoy sentado cuando la condenan, estoy sentado primero. Al lado mío, espacio por medio, se sienta Verbisky. Verbisky fue a explicar que no se tenía que afiliar al peronismo. Entonces ella viene y me agarra de los hombros y me dice, Guillermo, no me puedo afiliar porque no me deja. Viene un dirigente de ATE, de allá. Me dice, ¿sabe qué pasa, Moreno? Si Milagro Sala se va a afiliar o no al peronismo, hay que decidirlo en la Asamblea Popular. Ah, le digo, no me digas, ¿cómo sería la Asamblea? Sí, en la cancha de gimnasia llena, como ya lo hicimos. Bueno, le digo, entonces, bueno, yo vine a afiliarle al peronismo. Creo que el manto protector del peronismo es el manto protector que merece Milagro. Lamentablemente, esto es la verdad histórica, está el marido de ella que estaba sentado al lado mío. Había muchos testigos de esto. Mire, el manto protector de Milagro es el manto protector del peronismo, igual que para Cristina. Ahora, en el caso de Cristina, de un dirigente de ese nivel, primero tiene que pedir perdón. Porque si no pide perdón, no hay misericordia. Porque a Cristina la pueden perdonar, el pueblo en general y el pueblo peronista, porque es profundamente misericordioso, pero sí pide humildemente perdón. Si no pide perdón, se va a quedar sin manto protector. Gracias, amigo. Vamos a una pausa musical. No me cabe la menor duda que China, al país que va, va a intentar poner su manufactura. Primero porque los chinos son demasiados. Nunca les alcanza. El territorio chino les alcanza para satisfacer la necesidad de trabajo de los chinos. Pero eso depende de los gobiernos en los cuales China va, porque lo mismo hace Norteamérica, lo mismo hizo Inglaterra, lo mismo hace Francia, Alemania. España con telefónica y todo eso, trajo a sus españoles a trabajar a la Argentina. No, pero al margen de eso, van a tratar de impedir los procesos industriales, porque casi todos esos países tienen industria que además tienen un excedente industrial que necesitan vender incluso para fortalecer sus balanzas de pago y lógicamente para respaldar sus monedas. Eso es claro. Habrá que definir cuál es el perfil industrial para nuestra Argentina de 50 millones de almas hoy. Después, yo a Moreno, no por lo que dijo hoy, sino por varias participaciones, él tiene a la socialdemocracia con una demonización total y absoluta y que no es lo que él dice que es. Bueno, es la pata de izquierda, diría Perón, de la sinarquía mundial. Sí, bueno, pero no es la socialdemocracia que define Moreno, no es la socialdemocracia que es. Bueno, pero Felipe González, ¿qué es hoy? ¿Un operador de las multinacionales defendiendo? Felipe González nunca fue nadie en el mundo, no tuvo una proyección realmente que digamos había proyectos o posturas o posiciones en aras de la línea que Felipe González baja. No, no, no es tan así la cosa. El que podía haber generado, de haber seguido en la presidencia, alguna línea en el mundo, es trana, eso sí es cierto. Con toda su locura, con toda su postura fachistoide, perimitablemente traía una nueva lectura de la realidad del mundo. Eso es inequívoco, eso es una realidad. Lo que está claro es que el mundo está cambiando, los escenarios son múltiples. Y además, ¿cuál es el problema de muchos, incluso de los nuestros, de los peronistas? Es creernos que el peronismo nuestro es el peronismo de Perón y Evita, o es el peronismo de 10 años atrás. Claro, eso ya ha quedado caduco. Los peronistas ahora no son los mismos peronistas. Y desgraciadamente, la mediocridad de los sectores medios, que son de alguna forma los que proyectan la cultura al conjunto de la sociedad, porque los propios sectores humildes no se autoproducen culturalmente, siguen lineamientos. Por supuesto, hay elementos incorporados en el ser, en la sabiduría nata que tiene cualquier ser humano, que les da un perfil. Pero, desgraciadamente, el pobre de hoy no es el pobre de 20 años atrás. Muy distinto. Primero, porque las carencias del pobre de hoy no son las carencias del pobre de 20 años atrás. Y ahí es donde se equivoca el compañero Moreno. Porque, además, yo digo una cosa, es tan sencillo, porque la única verdad es la realidad. Los troscos y los marxistas argentinos viven reclamando que se les reconozca que representan a la clase trabajadora. Ahora, jamás ningún partido orgánico de esos grupos sacó más del 4%. Jamás. Moreno es el representante genuino de la ortodoxia peronista. No sacó menos del 1%. Entonces, o todos somos una manga de giles, de peronistas que sin cerebro, que tiene que venir Moreno a desandarnos y a hacernos ver lo que es Cristina Kirchner, o está equivocado él. Vamos a ver cómo juegan en el armado que se viene. El armado que se viene es muy complejo y jorobado. Nadie, yo creo que nadie tiene la verdad. Nadie puede hacer futurología. Nadie tiene la verdad. Primero, porque el albertismo no existe. El albertismo no existe. Y la gente que lo rea Alberto, no es ni peronista, ni es auténtico, ni tiene grandeza, ni tiene grandes dotes de gestión. No, ninguno de ellos. Que es uno de los problemas serios que tenemos en el país. Una clave va a ser la provincia de Buenos Aires, donde a pesar de lo que dice Guillermo, el gobernador anda muy bien. Pero es el único que tiene equipo de gobierno. Bueno, el problema de Moreno con Kicillof es que un pendejo como Kicillof a Moreno le puso los puntos sobre la IES. Porque esa es la verdad, convengamos. Bueno, también tenemos que ver cómo se va a proyectar toda la campaña. Moreno tiene un problema con Kicillof lo tuvo. Siempre, siempre. Y Kicillof, ojo, es decir, objetivamente hablando, está demostrando, demostró como ministro de Economía que tiene gestión. Demostró como ministro de Economía que tiene equipo. Demostró en toda su trayectoria que es un tipo inteligente y que va creciendo. Que es joven y que el equipo que lo rodea le es leal, lo que implica que él como conductor tiene condiciones y en segundo lugar que son honestos. Y que eso hace falta tremendamente, especialmente en los gobiernos de sesgo popular. Si no hay honestidad, empezamos con los grandes. ¡No!